Wario debuta en Wii a través de una nueva entrega de los WarioWari y como ya ocurrió en su estreno en Nintendo DS llega dispuesto a demostrarnos todas las posibilidades que ofrece el nuevo control ingeniero por Nintendo Todo comienza con un simple hace la tira de tiempo y a todo seguido observamos como un mando de Wii se encuentra escondido en un templo al que Wario llega accidentalmente Una vez descubierta la guatuda que así es como se llama este peculiar Wii Mouth decide apropiarse de ella desencadenando así la primera hornada de minijuegos cuya finalidad será salir a salvo del templo Aunque la historia no tenga mucha relevancia en este título el juego se encuentra dividido en varios lugares en los que encontraremos a diversos personajes que darán bien nuevos minijuegos para llevar a buen puerto las pequeñas historias que se encuentran en cada lugar como por ejemplo un maestro y su aprendiz intentando comprar comida en un puesto de alimentos WarioWare consta de unos 200 minijuegos en los que emplearemos de diversas formas el Wii Mouth Comenzaremos con algunos movimientos sencillos como apuntar al televisor en el llamado zapeador por su similitud con el mando de la televisión al cambiar de canal o movimientos como el baraco es el manillar o la trompa en el que deberemos inclinar el Wii Mouth girarlo o situarlo como si de una trompa se tratase para coger manzanas disparar o golpear una puerta Tendremos minijuegos para todos los gustos desde sencillos como golpear una puerta o agitar una botella de champaña hasta algunos que requieren algo más de destreza como aquellos en los que deberemos de desnudar a un asaltador y despertar a base de tortazos a un Wario Mouth or Milón Tal cantidad de minijuegos se hace difícil de comentar pero si podemos destacar algunos como el baile que nos deberemos marcar si logramos completar una localización o el conducir un coche esquivando los animales que se nos crucen por el camino Cada una de estas localizaciones cuenta con un número determinado de minijuegos a medida que vayamos progresando deberemos ejecutar los minijuegos con mayor rapidez Si no lo conseguimos una de las cuatro posibilidades que nos ofrecen quedará eliminada y tendremos menos oportunidades para el macrojuego Todas las fases del título tienen un macrojuego que llegaremos tras completar los minijuegos y así podremos desbloquear más zonas o el modo multijugador a completarlas todas El apartado multijugador del título no está disponible desde el comienzo Para desbloquearlo tendremos que superar todas las fases y solas y accederemos a juegos como una partida de dardos para cuatro jugadores u otros minijuegos para hasta doce jugadores Gráficamente WarioWare se muestra totalmente desenfadado lleno de colores y causando la sensación de encontrarnos ante unos dibujos animados Aspecto que teniendo en cuenta la temática general del título encaja a la perfección El aspecto sonoro va muy unido al gráfico Melodías desenfadadas y llenas de ritmo para hacer amena la espera entre minijuego y minijuego o la voz en castellano para explicarnos cómo deberemos coger el mando con cierto toque humorístico son los puntos que lo convierten en un buen apartado Terminamos comentando que es un título ideal para las ocasiones en las que hay mucha gente en casa al igual que ocurre con Rayman pero la sencillez de sus minijuegos puede llegar a convertirse en una lacra para todo el que busque algo más duradero dentro de los minijuegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!